muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal soy valitor y hoy estamos con un hábil muy especial un hábil que me ha gustado mucho me ha sorprendido haciendo pruebas en los streaming que siempre hacemos de estabil esta otra vida etcétera pues probé está donde la teoría me decía que podía funcionar muy bien una mezcla de dilema de los negociadores con rey de las balas dado que el dilema como saben hace que según los más marcando a los npcs al enemigo pues vas haciendo un daño paralelo un daño reflejado en todos de una manera idéntica si tienes todas las piezas y la rey de las balas lo que hace es que tiene una constancia de disparo no necesita ser recargada y esta constancia permite ir marcando más rápido e ir haciendo más más daño de una manera muy fluida entonces la combinación de dilema de los negociadores con el con el rey de las balas hace la verdad que una vil mortal una vil letal una vil estupenda por lo menos para funcionar en pv seguramente con alguna modificación funcionarán pvp y también seguramente funcione bien incluso en legendarias estabil quizás con alguna modificación de atributo básico azul y está y eso pero bueno vamos a ver la vil está bien que he hecho el día de hoy y vamos a explicarla en cada una de las partes y bueno como saben el arma que vamos a llevar va a ser el rey de las balas el rey de las balas para que no la conozca pues es un arma que no necesita ser recargada que tiene más de mil balas y no necesitan ser recargada el rey de las balas tiene un problema que es la estabilidad que de hecho es un problema que siempre tienen todas las ametralladoras vale todas las ametralladoras suelen ser bastante inestables cómo conseguimos estabilizarla con la especialización del francotirador vale la especialización del francotirador que ha demostrado una y otra vez que no es una especialización que sólo vale para francotiradores que nos ayuda a estabilizar muchas armas gracias a este atributo que es uno de los mejores atributos que existen en las especializaciones este este hace que el arma se convierta en un arma muy estable y como vamos a estar marcando enemigos y obviamente tenemos que pegarles y vamos a estar apuntando para marcarlos nos interesa esta estabilidad podríamos haber elegido artillero que tiene una serie de ventajas también para las ametralladoras que están bien pero insisto lo he visto mucho más efectivo usando el francotirador vamos a usar cuatro piezas de dilema de los negociadores una petrov y la máscara coyote el dilema de los negociadores es para explicarlo a que el que no lo sepa los impactos es un set de críticos vale donde los impactos críticos marcan a los enemigos durante 20 segundos hasta un total de tres marcas esto de tres marcas se pasa a cinco marcas vale a cinco marcas al llevar el chaleco vale con lo cual sería que podemos marcar a cinco enemigos durante 20 segundos durante 20 y mientras eso ocurra cuando alcance a cualquiera de los que esté marcados le haré el mismo daño aquí pone un 60% pero si llevamos la mochila será un 100% vale 60 pasa un 100% con lo cual cuando empiezas a cuando alcanzas un amigo marcado con un crítico el resto de amigos marcados reciben un 60% del daño causado es decir en mi caso es un 100% con lo cual van a recibir tanto daño como recibe el primero tu marcas a los gordos a dos tanques los marcas y empiezas a disparar a uno es como si estuviera disparando al mismo tiempo a los dos si lo haces con cuatro o cinco pues hasta cinco lo puedes hacer es como si disparar a los cinco a la vez en un arma que es continuada que no tiene recarga que irá disparando pum 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 y que la hemos estabilizado bastante eso se convierte en algo mortífero en algo mortífero porque yo puedo usar otra arma que puede hacer más daño si puedo usar la marca de más daño pero el tiempo de la recarga también es daño es daño es continuidad es muchas cosas además a mí una cosa de las que más me ha gustado estabil es que ustedes saben cuando se usa ametralladora a veces los enemigos se suprimen se quedan escondidos y no salen se quedan suprimidos pero si ya lo tienes marcado y pones a dispararte a otro que hay al lado por ejemplo entonces el que está suprimido también va a sufrir los daños con lo cual está genial esta vida a mí me gusta mucho eso bueno dice cuando muere un enemigo marcado tiene un 2% de daño crítico el efecto se puede acumular 20 veces 20 veces hasta el final de combate esto significa que podemos llegar a tener un 40 por ciento más de daño vale un 40 por ciento más de daño en total de crítico de crítico vale 2% acumulado 20 veces si matamos muy seguido pues lo vamos acumulando vamos a llevar la máscara coyote por cuestiones obvias es la exótica del crítico nos va a ayudar muchísimo además con esta ametralladora porque nunca vamos a disparar a 15 metros rara vez vamos a disparar 15 metros vamos a esperar entre 15 y 25 normalmente y a veces incluso más de 25 eso significa que vamos a tener un por un 10 por ciento de daño crítico y un 10 por ciento de probabilidad de crítico y si es de más de 25 metros un 25 por ciento de probabilidad de impacto crítico por esa razón yo no tengo la probabilidad tan subida la tengo en 48 vale y 154 el crítico que está bien para ser un hábil que vamos a repartir este crítico entre otros entre otros objetivos vale entonces los objetivos y un 85 por ciento en este caso de daño a la cabeza como digo el crítico está bastante bien porque se ve equilibrado con la coyote tanto en su probabilidad como en su daño y luego por último vamos a llevar en unos guantes que son los guantes del contratista de petrov que tiene 10 por ciento de daño ametralladora y tienen por ser estos guantes con nombre tiene además un 8 por ciento de daño armadura aparte pues en este caso por ahí el crítico etcétera en cuanto a los las habilidades que llevemos cada uno que lleve las que quieran o sea en esta vil quitando bits de electrónica que hagan daño pueden llevar la que quieran o sea yo en mi caso porque o la piña revividora por si me caigo y el señuelo porque a veces me viene bien esta vil funciona monstruosa mente monstruosamente sales invito a que vean el gameplay de mañana o posiblemente hoy en el streaming la vuelva a utilizar vale pero es tremendo vale es tremendo si yo cojo a ver vamos a poner esto un poquito más elevado fíjense ahora la la estabilidad del arma yo ahí voy marcando no ven yo en el momento que los voy marcando ya disparó a uno y mato a todos van muriendo todos eso nos ha dejado marcar ahí y miren la estabilidad del arma está muy bien esta estabilidad para ser una ametralladora vale tiene una cadencia que no está mal la red de las balas de 850 y realmente estabil es mortal yo cuando hago misiones sobre todo misiones y luego veo las estadísticas son brutales las estadísticas de daño son brutales y de y de número de víctimas que tienes en las misiones a estabil tiene un problema que se lo voy a decir ya para todos aquellos hijos porque en principio todos son ventajas la vida es muy buena o sea yo la recomiendo muchísimo pero tiene un problema que tienen que saber manejar genera mucho agro estabil genera mucho agro porque al marcar a diferentes enemigos y tú están haciéndoles daño a todos a la vez estos enemigos te van a disparar a ti se van a girar a dispararte a ti entonces tienes que tener mucho cuidado con eso con qué grupo vallas etcétera porque es un hábil que tiene ese problema que genera mucho agro vale entonces tienen que saber también manejar ese agro porque además tú marcas a 5 y empieza a disparar a uno y no matas tan rápido como con un subfusil entonces vas a matar un poco más despacio pero vas a matar a los 5 a la vez vale pero vas a matar un poco más despacio y mientras estés disparando estás expuesto ahí viene uno de los mayores problemas que pueda tener estabil pero es de manejo es cuestión de experiencia de que se pongan a manejar la y que lo hagan de la manera apropiada como digo a mí la vil me ha encantado me ha gustado mucho yo la recomiendo me cuentan qué les parece y nada que la disfruten saludito como siempre con mucho cariño de balitor chao